Y miren lo que le pasó en Cali a un taxista quien recibió una dura sanción, según las autoridades, porque manejaban estado de embriaguez y se opuso al procedimiento de alcoholimetría que realiza la policía de tránsito. El taxista fue sorprendido por los agentes de tránsito de Cali cuando conducía este vehículo de servicio público bajo los efectos de licor. Sin embargo, cuando le consultamos si había ingerido alcohol, esto respondió. ¿Se viene ebrio? No, 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 para nada, para nada, vengo en el taxi. ¿En un taxi yo que voy a andar ebrio? Eso no se le ocurre ni no a ellos. Mientras el equipo llegaba para realizar la prueba de alcoholimetría, el hombre salió de su vehículo y se quedó dormido. Y se le pidió la realización de la prueba y el señor se tomó fue una siesta. Según los agentes, el resultado del grado de alcohol en el hombre no se pudo conocer porque el conductor no quiso soplar en la forma adecuada, razón por la que tendrá que cancelar una multa superior a los 28 millones de pesos. Pues de acuerdo a la ley 1696 del año 2013, se asume a la suma de 30 millones de pesos y la suspensión de 25 años de la licencia. No sé cómo soplar, cómo hago, entonces cómo hago. Ellos me dicen sople, sople, sople. Yo soplo, la forma de ellos que dicen, cómo hago yo. Si no, como ellos son guardas. Además, los agentes le suspendieron 25 años la licencia por conducir un vehículo de servicio público bajo los efectos de licor. El taxi también fue inmovilizado.